Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a este su canal Andriart101, yo soy Andri y es un gustazo nuevamente estar aquí con ustedes, y en esta ocasión andamos estrenando una máscara para la alusión al día de muertos, los siguientes vídeos los voy a estar haciendo con esta máscara, precisamente recordando nuestras raíces y bueno, en esta ocasión quiero hacer un adorno precisamente para nuestra ofrenda, para el día de muertos, y lo que vamos a hacer hoy es una catrina, que nunca debe de faltar a nuestra ofrenda, y los materiales que vamos a necesitar son los siguientes, los materiales que necesitaremos son limpia pipas de color hueso, algunos limpia pipas de color negro, algunos limpia pipas de colores, por ejemplo rosa o fiosha, anaranjado, amarillo, azul, un trocito de filtro negro, filtro de colores, por ejemplo el color que ustedes quieran, yo voy a ocupar vino y azul, ustedes ocupen el que quieran, este va a ser para la vestimenta, silicón líquido, tijeras, tijeras para cutícula, y un encendedor, ya que tenemos estos materiales vamos a darle, como siempre lo primero que vamos a hacer es la cabeza, para lo cual ocuparemos tres limpia pipas de color hueso, con lo cual vamos a hacer nuestra cruz, aquí esta, que queda en el centro, enrollamos, y posteriormente vamos a hacer la estrellita, ya que lo tenemos así, el paso que sigue es hacer, es enrollar el limpia pipas por todas las patitas, hasta que quede, hasta que nos lo cabemos, patita por patita, y aquí Merlin ya nos vino a ayudar a hacer a nuestra Catrina, las patitas, gracias, como se podrá dar cuenta, yo ya estoy aquí maquillándome para Halloween, vamos a decirlo así, con heridas naturales, que me está haciendo, Berlín, en su afán de jugar con los limpia pipas, espérame, los gatitos son bien tiernos, hasta que nos acabemos el limpia pipas, listo, recuerden ir sumiendo aquí, vamos a ocupar otro, justo donde nos quedamos, y vamos a dar la vuelta, esta Catrina la pueden hacer y la pueden poner en su ofrenda, es un buen adornito y un buen detalle para las ofrendas, y Merlin se quiere dar a notar, ya que tenemos esto aquí así, vamos formando la cabeza, enrollamos bien y vamos a apretar bien, 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 recordemos que la Catrina es un personaje demasiado delgado, obviamente es un esqueleto, aquí está, aquí ya tenemos la cabeza de nuestra Catrina, y obviamente el cuello, aquí está, sale, ahora el paso que sigue, obviamente vamos a poner esto aquí así, que es lo que va a sostener nuestros brazos, y un segundito, bueno, ya que tenemos la base, vamos a tomar 5 limpia pipas, de color hueso, y vamos a hacer los brazos, 1, 2, 3, 4, 5, nos vamos a poner todos parejitos, aquí está, vamos a doblar a la mitad, y obviamente, nos vamos a enrollar aquí, pero aquí, fíjense bien, no voy a, hasta donde termine, aquí nomás lo voy a enrollar hasta aquí, y en este caso, de este lado también, no le voy a dar dos vueltecitas, para que, esto que sobró, lo enrollemos aquí, como si fuera parte de la columna vertebral, sale, ahí está, bien delgadito, ya que tenemos eso, ahora sí vamos a doblar los brazos, lo más, torcido que se pueda, y lo más, este, como se dice, lo más apretado que se pueda, sale, aquí está uno, aquí cada quien puede, ir haciendo el estilo de su catrina, como más les guste, yo les voy a ir dando las bases, y ustedes pueden dejarle igual, pueden ponerle sus propios detalles, como a ustedes, más les guste, aquí están, digamos que aquí están, los hombros, y parte del tórax, ahora fíjense bien, vamos a tomar, otros dos limpia pipas, nos vamos a doblar a la mitad, y aquí vamos a sacar las piernas, de nuestra catrina, y vamos a enrollar, lo más apretado que se pueda, hace algún tiempo, dice, este, a la representación, de Miklantikutli, y de Miklantisiwad, dioses del inframundo, y de hecho, me gustó, como quedaron, si los quieren ver, los están en mi, Instagram, Instagram, de andriart101, ahí tengo, a los dos, a la representación de los dos, Miklantikutli, y Miklantiswad, en lo personal, este, me encantaron, como quedaron, les hubiera hecho, una mejor sesión de fotos, llegó el día después, el ajo, pero si, este, quedaron padrísimas, y ya tenemos, parte de las piernas, vamos a poner, esto aquí así, y, vamos a enrollar, aquí, de esta manera, con los trocitos, que nos sobraron, vamos a enrollarlos, aquí a la altura, de la cintura, así, sale, y ahora, las piernas, las vamos a abrir, un poquito, para formar, lo que sería, la pelvis del esqueleto, no importa, que ahorita, se vea así, como que, cortitas las piernas, esto, esto se va, a arreglar, con otros limpiapipas, para eso, tenemos, la medición, de los brazos, que nos van a ayudar, ya que, aquí vamos a formar, las manos, aquí están los dedos, y aquí si, fíjense bien, vamos a hacer, uno, dos, corto digo, dos, tres, cuatro, y cinco, aquí están los cinco deditos, y como siempre, los vamos a enrollar, la parte de la muñeca, con lo que nos haya sobrado, aquí están, sale, del otro lado, vamos a hacer exactamente, lo mismo, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, y están, y hacemos exactamente, lo mismo, enrollamos, con lo que nos sobra, aquí están las manos, dos, y, de hecho, ahí está, ahí está, y, de hecho, si pueden ver, esta me quedó un poquito más corta que esta entonces esta vamos a a cortarla un poquito más que esta es la que quedó como que más larga es lo que me gusta de los limpia pipas que podemos corregir vamos a separar un poquito ahí está uno dos tres cuatro cinco ahí está las cinco manos digo las cinco dedos ahí está y de hecho creo que este dedo me quedó un poquito largo ya saben podemos corregir para que nos quede lo más parejito que se pueda y de hecho y de hecho y de hecho Y ahora sí, ahí está ya, ya quedaron como tenían que quedar. Listo, ya tenemos las manos de nuestra Catrina. ¿Sale? Nomás le enderezamos bien los deditos. Ahí está. Listo. Ahora vamos a tomar otros dos limpia pipas de color hueso. Lo vamos a doblar a la mitad. Vamos a levantar esto. Y vamos a ver hasta dónde quiero que queden mis piernas. Que en este caso, a ver si tengo la mano aquí, sería como por aquí. ¿Sale? Entonces ya que lo tengo aquí así, voy a, de este lado, voy a agarrar una patita que se ve aquí y la voy a enrollar aquí. Esta otra patita la voy a enrollar aquí. Así. Y ya posteriormente lo demás lo voy a enrollar junto con lo que ya tenía hasta llegar abajo. Así. Aquí ya tengo básicamente la primera pierna. ¿Sale? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Un segundito. Vamos a tomar el otro limpia pipas. Igual lo vamos a doblar a la mitad. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Quede bien, bien, bien dobladito a la mitad. Medimos para que quede igual a la misma altura. Ahí está. Ahí está. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Enrollamos aquí. De este lado enrollamos por dentro. Ahí está. Y obviamente enrollamos todo lo demás. Apretamos. Y aquí está la otra patita. La otra piernita. Aquí está. Ahí está. Ya para terminar digamos que de hacer las piernas. Vamos a tomar un limpia pipas. A la altura de la espinilla. Vamos a doblar. Hasta abajo. Hasta el talón. Hacemos el arco del talón. Enrollamos hasta el final. Hasta cubrir todo el arco del pie. Lo que nos sobró lo regresamos. Y lo doblamos en el talón. Y aquí ya tenemos digamos la primera pierna. Completita. No se preocupen tanto de esto. A esto ahorita le vamos a dar su detalle. Bien. Vamos a tomar otro. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Hasta el talón. Enrollamos. Y listo. Ya tenemos la otra pierna. Aquí están. Y aquí tenemos la base de nuestra Catrina. Ahí está. Nada más que. Como es. Todavía no está tan. Ahí está. Como todavía no está tan este. Con tanto volumen. Por eso como que de repente se mueve y se cae. Pero ya vimos que sí se para. Ahora. Vamos a tomar un limpia pipas de color piel. Y nada más vamos a enrollar un poco en la pierna. Para que quede todo. Fijo. Hasta donde llegue. Aquí ya no le vamos a dar tanto volumen. También. También si quieren hacer un Catrin. Este. Compañante de la Catrina. Lo pueden hacer. Esta es la misma base. Lo único que cambiaría sería la ropa. La ropa. Del Catrin. Y en este caso. La ropa del Catrin. La pueden hacer con los mismos limpia pipas. Solo que. Del color que ustedes quieran. Puede ser un traje. De etiqueta negro. Puede ser. Un traje. De guerrero azteca. Que de hecho. Ya no sería tan Catrin. Verdad. Porque Catrin quiere decir. Que es una persona. Elegante. De ahí el término Catrin. Ahí está. Ahora. Fíjense bien. Lo que voy a hacer. Así de rapidito. Primero que nada. Con la mano derecha. Para tomar el encendedor. Siempre manejenlo con mucho cuidado. Y vamos a bajar. El volumen de los dedos. Para que se vean. Esqueléticos. Así le vamos a dar la apariencia. De Catrina. O Catrin. Si Catrina o Catrin. Como ustedes. Quieran. Este. Hacerlo. Aquí está una. Siempre manejen el encendedor. Con mucho cuidado. Si son pequeños. Pidan la ayuda a sus papás. Si son mayores. Siempre manejen el encendedor. Con mucho cuidado. Porque siempre. Este. Puede llegar a un accidente. Que esperemos. Pero. Puede. Puede. Este. Suceder. Siempre se manejan. Estas cosas. Tanto las tijeras. Como los encendedores. Como todo. Con mucho cuidado. Ya. Como ahorita. Ya me acabo de. Quemar. Aquí está ya. Aquí está. La segunda mano. Vamos a bajar. Un poquito más aquí. Porque recuerden. Que esto es alambre. En cierto aspecto. Pues esto es alambre. Y pues. Para eso es. Nos quemaría. Y vamos a bajar. Un poquito más. La intensidad. De los brazos. El volumen. De los brazos. Ahí está. Solo un poquito. Solo un poquito. Porque a fines de cuentas. Lo vamos a. Enrellar. Un limpiapipas. Aquí. Por ejemplo. De aquí. Vamos a enrellar uno. Hasta la muñeca. Y de regreso. Ahí está. Y del otro lado. Igual. Del hombro. A la muñeca. Y de. Regreso. Y ya que lo tenemos así. Vamos a. Aguantar. Ahora. Vamos con el torso. El torso. Fíjense bien. Con el torso. Simplemente vamos a dar. Vueltas. Aquí. Primero. Hasta aquí. La primera. Ahora sí que la primera vuelta. La segunda va a ser. Cruzado. Pero. Vamos. Vamos a atorar. Por aquí. Y vamos a dar vueltas. Así. La que sigue va a ser. Igual cruzadito. Pero al revés. Ahí va. Si se dan cuenta. Ya empecé a armar lo que es el torso. Vamos a tomar otro. Vamos a volver a cruzar. Ahí va. Tomamos otro. Y este. Ya estamos. Lado contrario. Ahí está. Y por último. Vamos a tomar uno más. Y va de. Lado a lado. Lo atoramos. Ya que tenemos esto. Así. Vamos con el encendedor. Y con mucho cuidado. A. Rebajarlo un poquito. Ahí está. Siempre con mucho cuidado. Y. Esto le va a dar la apariencia. De que está totalmente delgado. Obviamente por los huesos. la vieron con mucho cuidado nada más igual aquí con mucho cuidado y nada más es darle una pasadita porque si le pasamos mucho podemos quemarlo ahí está y ya le damos la apariencia de que está totalmente delgadito lo que vendría siendo la catrina ahí está dale ok ya que lo tenemos así el paso que sigue vamos a tomar un limpia pipas lo vamos a cortar a la mitad y lo vamos a doblar a la mitad ya que lo tengo yo a la mitad voy a marcar lo que es la mandíbula y está así entonces fíjense bien ya que lo doblé a la mitad como si fuera aquí lo enrollo para que no se desprende hagan de cuenta que si lo tengo así con esto voy a hacer esto aquí así y del otro lado voy a hacer lo mismo esto aquí así y básicamente ya tenemos lo que es la mandíbula o la quijada más bien ahí está sale ahí está entonces simplemente nada más perdón la vamos a medir aquí no se nota mucho ahorita lo van a notar más más adelante pero aquí está aquí está la mandíbula a ver déjenme apagar la luz a ver si se nota mejor sí creo que sí ya se nota mejor bueno aquí está digamos ya aquí está la mandíbula sale y ahora la podemos hacer un poquito más estilizada así ya se alcanza a ver mejor sale y ahí se ve mejor la cara ya vieron entonces lo que vamos a hacer es vamos a ponerle un poquito de silicón nada más a los lados en esta parte solamente unas puntitas aquí una aquí y otra acá y nada más lo vamos a pegar ahí está ya vieron ahí se alcanza a ver la mandíbula y en cierto aspecto ya hasta se ve la cara ahí está ahí está ahora vamos a hacer unos detallitos pero eso ya viene más adelante ok ya tenemos la base de nuestra catrina aquí está ahí está parece una momia pero bueno pueden usarla como base también para una momia ahora fíjense bien lo que vamos a hacer ya que tenemos la base de nuestra catrina el siguiente paso a hacer es la ropa sale antes de hacerle todo el detalle o mejor vamos a hacerle el detalle primero de la cara y ya después hacemos el de la ropa para que se vea mejor fíjense bien voy a agarrar un trocito de fieltro negro para hacer los ojos voy a ocupar las tijeras de cutícula voy a agarrar unos pedacitos unos cuadritos me gusta trabajar con fieltro creo que ya se los había dicho le da una apariencia bien padre ya los trabajos ya que tengo los cuadritos de fieltro voy a darle la forma del ojo sabemos que el ojo es este como se dice la cuenca de ojos semi cuadrada semi redonda algo así vamos a medirlo quedaría por aquí así igual para que quede un poquito más estético la podemos hacer un poquito más chiquita levemente más chiquita aquí es a gusto de ustedes sale ahí está miren entonces teniendo esta base la puedo ocupar para cortar el otro cachito de fieltro que del otro cuadrito que corte perdón si me acerco un poquito el este pero es para verlo mejor como dicen por ahí otra manera en que pueden trabajar los ojos pueden hacer la base en un cartoncito y después cortarlos aquí están aquí está uno y aquí está el otro sale ahí te aparece alguien pero ese aspecto se le va a quitar vamos a pegarlo con un poquito de silicón una gotita aquí está uno y aquí está el otro esto es de paciencia mucha paciencia pero yo sé que ustedes lo pueden hacer ahora fíjense bien con un cachito chiquitito de limpia pipas color hueso hagan de cuenta que de este que es una un cuarto vamos a decir no es una mitad perdón vamos a doblar a la mitad luego de esta mitad vamos a doblar a la mitad vamos a cortar la mitad este cachito aquí está este cachito lo vamos a doblar a la mitad así y vamos a ver cómo queda la nariz está muy grande vamos a cortarlo a la mitad todavía más es para hacer el tabique nasal que sería así de esta manera ya que tenemos el tabique nasal vamos a bajarle el volumen del peluchito de esta manera quedaría más o menos así casi como un triangulito este obviamente quedaría en medio aquí en medio así pero a ver déjame cerco ahí quedaría pero tiene un truco tiene un pequeño truquito vamos a doblar esta partecita de aquí abajo vamos a doblarla así nada más de la puntita así va a quedar como una especie de escuadra y así es como lo vamos a pegar de esta manera en escuadra y ahorita van a ver por qué ahí está quedaría así ahí está la nariz ya se dieron cuenta por eso quería que quedara en escuadra y ya que tengo esto en escuadra voy a cortar un cachito de fieltro que tengo por aquí chiquitito en forma triangular este cachito lo vamos a cortar en forma triangular espérame tantito ahí se me cayó aquí está en forma triangular y lo vamos a pegar aquí abajo y ahí estaría la nariz de nuestra catrina bueno lo que es la forma la rienda la fosa nasal ahí está sale ahí está la cara de nuestra catrina de lo que es la boca no se preocupen vamos a tomar un trocito de limpia pipas negro vamos a cortar vamos a medir más que nada ya vieron algo aquí así nuestra catrina se desmayó y vamos a bajarle el peluchito de limpia pipas con mucho cuidado sale que nos queda una línea delgadita algo así ahora vamos a darle forma y vamos a ponerla aquí puede quedar así la forma de la boca de nuestra catrina ya vieron de padre o si queremos que sea más como que más bonita digamos así podría ser de hombre este vamos a dejarlo aquí podemos tomar un cachito de limpia pipas fuchsia más chiquito algo así y con el mismo encendedor le vamos a bajar un poquitito nada más un poquitito nada más algo así y podría ser como si fuera la catrina está muy larga pero parece el guasón vamos a cortarle un poquito más algo así aquí por aquí así tiene que ser chiquito ahora sí puede quedar así de esta manera como si fueran labios así como ustedes gusten hacerlo yo ahorita le voy a poner lo voy a detallar aquí de esta manera a modo de que se vea como si estuviera terminada en puntita ahí está y lo vamos a pegar ahí está como les dije pueden hacerlo de las dos maneras ya sea con este y se cayó la catrina con este o con el otro a mí me gustó así vamos a dejarlo así y este lo vamos a comprar ahorita bueno ahora sí ya que tenemos la base de nuestra catrina vamos a hacer la ropa regresamos ya regresé muchachos para la ropa voy a cortar en mi caso un cuadrito de color guinda en el cual lo voy a doblar a la mitad este cuadrito de color guinda lo pueden cortar más o menos casi casi como si fueran a hacer una capa a la catrina casi casi de ese tamaño ahí se puede envasar lo voy a doblar de esta manera y lo voy a poner por la espalda de la catrina obviamente con los brazos extendidos extendidos y ya que tengo los brazos extendidos lo que puedo hacer es con una pluma o un plumón marcar la silueta de lo que quiero hacer en este caso como una tipo blusa entonces ya que tengo la silueta igual puedo doblarla así y puedo cortarla de esta manera ahí está que sería así sale entonces lo único que tengo que hacer es vamos a quitar la pelusita doblarla a la mitad y hacer un pequeño corte aquí un pequeño corte aquí ya que tengo este pequeño corte simplemente le voy a dar forma para hacer el cuello puedo hacer un cuello un poco alto digo puedo hacer un cuello un poco abierto sin ningún problema para que se vea estético así algo así y entonces se lo ponemos no importa que quede así no importa aquí está ya que lo tengo aquí así podemos como se dice darle forma ya al estilo de nuestra catrina simplemente doblamos hacia acá simplemente doblamos hacia acá así y ahí ya dimos un doblecito bonito al vestido de nuestra catrina sale todavía no acabamos no se me espante no se me desespera ahí está todavía nos faltan algunos detallitos regresamos regresamos ya regresamos y en este caso voy a hacer el vestido de este tono y vamos a tomar la medida precisamente casi casi del tamaño de la catrina y sacamos medio dedo medio dedo más arriba de la cabeza ya que tengo este cuadrito lo que voy a hacer es doblarlo a la mitad y con una ploma o un plomón que creo que se me olvidó pedirles voy a hacer una como era espérame tantito a ver a ver si me sale voy a hacer una línea aquí curva aquí así a la mitad una línea curva aquí y otra por acá a ver si como era otra que sí puede ser así de esta manera espérame tantito así como una especie de abanico ya que tengo esto no soy muy bueno haciendo ropa pero me estoy yendo por la imaginación les prometo que voy a poder a poner estudiar corte y confección ahí está y de este lado si me sale ya lo hicimos y si no lo intentaré otra vez ahí está algo así vamos a levantarle los brazos a nuestra catrina y esto se lo vamos a poner aquí a la altura de la cintura ahí está pues sí sí me salió que sería el vestido de nuestra catrina claro a lo mejor hay mamás que saben hacer este vestido si van a quedar todavía mucho mejor verdad pero aquí tenemos el vestido de nuestra catrina sale entonces lo único que vamos a hacer es ya este darle bien el detalle para que nos quede padrísimo entonces fíjense bien lo primero que vamos a hacer aquí es ya vino Merlín otra vez quiere ser famoso vamos a vamos a ocupar un limpia pipas de color amarillo y vamos a amarrar un poco esta parte a la cintura ahí está ahora vamos a poner este aquí así de esta manera y aquí lo podemos pegar así sale y lo que podemos hacer para darle vuelo ahorita vamos a ver se me acaba de correr una idea entonces vamos primero con lo primero vamos a poner el silicón en esta parte ahí lo pegamos de esta manera ahí está igual lo pueden coser también va a quedar padrísimo ahí está y ahora vamos a pegar esta parte ahí está como les digo incluso pueden coserlo hay mamitas que también saben hacer vestidos pueden pedirle a su mami que les ayude a hacer vestidos o hay chavos que se dedican a los cosplayers que si les gustan estos videos a lo mejor también saben algo de corte confección para hacer ropa y lo pueden hacer yo creenme que voy a estudiar patrones de vestidos para juguetes para muñecas para que quede mucho mejor bueno ahí está sale de aquí no se preocupen aquí tengo igual con este mismo fíjense bien bueno bueno antes de eso ah pues si quedo como quería ah bueno fíjense bien puedo ocupar este amarillito para hacer como una especie de accesorio de esta manera ahí está ahí está parte de nuestra catrina vale pensaba ponerle un limpia pipas aquí en la parte de abajo para que quedara este ondito del vestido pero ya vi que no lo necesito así que pues así queda la primera parte ahí está ok ya que tengo todo esto ahora vamos a poner unos detallitos al vestido del mismo del mismo pedazo los mismos pasos de filtro que nos quedó podemos hacerle adornos a nuestro vestido para que combine que pueden ser florecitas pueden ser tiritas pueden ser este detallitos así como que líneas como esta que voy a hacer ahorita puede ser algo así por ejemplo puede ser una así vamos a hacer otra puede ser otra así esta me queda un poquito gruesa de aquí de este lado algo así algo así incluso podemos hacer una más pueden hacer ustedes varias puede ser así puede ser este de otra manera ustedes ya sabrán a su gusto como como ingeniárselas o como como les gustaría más algo así puede ser así a mi si me gustó y entonces se las vamos a pegar nada más hay que emparejarle bien que no se vean mordidas sale déjenme las pegó y regreso listo amigos ya quedó pegado las tiritas y con esta le vamos a hacer un pequeño adorno en el cuello para que también se vea que contraste que sería aquí así de esta manera entonces vamos a cortarle por aquí vamos a poner un poquito de silicón todo esto lo estoy haciendo así de manera improvisada ahora sí que como me lo voy imaginando y eso es lo bonito de esto que así como te lo vas imaginando lo vayas lo vayamos creando de esta manera y ya y ya y ya un bonito contraste de tono azul si ustedes tienen pintura inflable de esa de pintura textil también pueden hacerle flores pueden hacerle adornitos a su ropa ahí está así me gustó a mí ahora fíjense bien ya tengo yo ¿cómo se llama? básicamente toda la base de la catrina para que se vea todavía más este padre algo que representa mucho a las catrinas es el adorno en la cara entonces fíjense bien lo que voy a hacer vamos a adornar la cara de la catrina y para eso vamos a ocupar los colores que les había comentado por ejemplo el fuchsia en donde podemos hacer adornitos obviamente nos van a hacer así por ejemplo hagan de cuenta que ocupo el encendedor rebajamos un poquito por aquí más o menos así y podemos hacer fíjense bien adornitos por ejemplo en las cejas por ejemplo como de estas este ¿cómo se le dirían? onditas que se ven bonitas algo así todavía no lo he cortado porque quiero ver cómo va quedando por ejemplo así por aquí aunque parezcan bigotes o por aquí que parezcan cejas o por aquí que es como si fuera calavera de azúcar o por aquí que parezca rímel en los ojos digo rímel este sombra de ojos así ¿ya vieron? entonces podemos ingeniarnos muchas maneras en este caso para que contraste porque creo que con el rosa se va a ver más este ¿cómo se dice? como que una sonrisota podemos poner amarillo de esa misma manera o anaranjado o azul de hecho creo que los voy a hacer azules entonces voy a cortar unos unos trocitos y vamos a rebajarle el grosor de limpia pipas con mucho cuidado siempre aquí está entonces vamos a ver que se nos ocurre podemos ir haciendo circulitos digo onditas de esta manera algo así ahí está puede ser puede ser así o puede ser así vamos a ver otra manera que nos guste que nos agrade vamos a buscar y regresamos muy bien amigos he regresado y aquí está ya adornada mi catrina como les dije ya es cuestión de cada quien del adorno si tienen en todo caso pintura textil la pueden ocupar aquí está mi catrina adornada con trocitos de limpia pipas se vale ocupar pintura textil se vale ocupar plumones con lo que ustedes se acomoden más sale ahora con el filtro negro vamos a tomar un trocito de filtro negro un trozo largo aquí está más o menos así y quiero medir porque le voy a hacer el cabello largo a nuestra catrina o incluso pueden ponerle si quieren a lo mejor con filtro que contraste un velo todo depende de su gusto sale yo en mi caso le quiero poner cabello nada más quiero medir el largo del cabello que es este entonces lo que voy a hacer es me lo voy a imaginar y voy a empezar a cortar de esta manera como si estuviera haciendo un fantasmita de cabello digo de color negro así y vamos a ver sería aquí así de esta manera sale algo así sería el cabello sale ahora fíjense bien estoy viendo ya que tengo donde quiero que vaya el cabello vamos a darle el detalle vamos a hacer una marquita aquí y una marquita aquí que vamos a hacer que en cierto aspecto es lo que nos sobra que sería así y de este lado igual así no importa que se vaya de un lado más este choco que del otro bueno no choco sino la curva más larga que la otra ahí está sale ahí está el cabello ustedes deciden de qué lado lo quieren ahí está ya que tengo esto simplemente voy a hacer un detalle que me gusta mucho este detalle que se vea como cabello ahí está ahí está ¿ya vieron? así hacerle como que muesquitas de cabello y obviamente lo vamos a pegar aquí a esta altura precisamente para eso era hasta donde llegaba voy a llegar ahí entonces vamos a pegarlo ahí está ahí está ya vamos a terminar ya que lo tenemos así vamos por la parte de arriba aquí está y simplemente basta con que hagamos moscas de cabello de esta manera así sale y esta la vamos a pegar aquí arriba vamos a detallarle un poquito más por aquí ahí está ahí está el cabello vamos a detallarle un poquito porque aquí quedó tiene que quedar redondito para que se vea mejor el cabello y vamos a pegarle con un poquito de silicón ya vamos a acabar algo que también distingue mucho a la catrina obviamente es que ya sea que lleve sombrero o que lleve tocado el tocado o el sombrero son de flores de cempasúchil aquí está el cabello y esta parte la vamos a pegar hacia atrás para que se vea estético un poquito de silicón y la pegamos hacia atrás así ahí está y del otro lado igual ya que tenemos esto es el cabello de nuestra catrina y todo vamos a hacerle esto tocado de flores de cempasúchil para eso vamos a ocupar estos trocitos estos limpiapipas vamos a ocupar uno primero vamos a cortar a la mitad este a la mitad y de aquí vamos a sacar varios pedacitos fíjense bien tenemos tres cuatro ocho del amarillo tenemos que sacar unos ocho si se dan cuenta son puras mitades y del color fiocha también vamos a sacar unos ocho lo volvamos a la mitad lo volvamos a la mitad y aquí ya lo vamos sacando ahí están ya tenemos nuestros pedacitos aquí están ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer los bolita para formar como si fueran las floretes en pasochil de esta manera y las vamos a ir intercalando entre ellas mismas ¿la vieron? y las vamos a ir pegando y vamos a hacer así varias ¿sale? esta se cayó pero va a ser de esta manera entonces pego y regreso y listo aquí está mi versión de la catrina como les comenté hice las este bolitas y se las estoy pegando poco a poco intercaladas entre naranjada rosa o fiocha y amarillo por toda la cabecita hasta formar su tocado y le puse un amarillo en el centro y dos a los lados como si fuera su tocado también su adorno y con un limpia pipas azul puedo hacer este lo puedo cortar a la mitad bueno primero la mitad luego lo divido a la mitad y con lo que reste yo puedo digamos bajarle un poquito la intensidad y hacer una pulsera esta quedaría de este lado de esta manera y puedo hacer otra para el otro lado haciendo exactamente lo mismo y aquí está y a lo mejor con estos dos pedacitos que me sobraron yo los puedo pegar uno en cada pulsera como adorno uno aquí y uno acá sobre la pulsera y listo aquí tenemos nuestra Katrina o mi versión de Katrina a mi me encantó me gustó muchísimo como quedó se ve padrísima y si quieren que se vea lo mejor como que con más vida con más este con más brillo vamos a decirlo así brillo en el sentido de que se vea más bonita podemos cortar ya sea un trocito de fieltro o un trocito de papel en un círculo pequeño o incluso si tienen pintura textil como les había dicho hace rato así así chiquito y le podemos poner adentro de ay se me cayó espérame tantito ahorita lo encuentro aquí se cayó aquí adentro ahí está digamos digamos en los ojos algo así para que se vea con vida déjenme le pego este a mi me gustó como se ve y ahorita hacemos otro permítanme permítanme ahí tenemos uno y listo aquí está de esta manera aquí ya tenemos los ojos ya pintados como les había comentado y se ve padrísima y tenemos a nuestra katrina mi versión de katrina ustedes como les dije pueden hacer la ropa como a ustedes les guste como a ustedes más les llame esta es mi versión y quedó más pesadita de lo que pensaba por la ropa pero se ve padrísima vientos y bueno amigos hemos terminado a nuestra katrina y me encantó como quedó se ve padrísima sobre todo me gustó el tocado que le hicimos con flores de sem pazuchi y si ustedes también les gustó este video regálenle un gran like compártanlo para que más de sus amigos y personas hagan katrinas para sus ofrendas inviten a sus amigos a que se suscriban y si eres nuevo viendo estos videos suscríbete y sin más ni más nos vemos en el próximo video para seguir haciendo más figuras de limpia pipas para este Halloween y este día de muertos nos vemos en la próxima adiós niños ¡Gracias!